¿Qué pasa panacotas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo muy especial del canal de Kruger33 Ya he visto que el miedo no es lo vuestro, no os gusta nada de nada, sois unos miedicas Me he puesto la camiseta del Juventus para la ocasión, pero porque creo que es la única camiseta de fútbol que tengo Porque hoy es tema importante, hoy es tema especial y es que vamos a ver dos vídeos, no solo uno, sino dos Pero muy cortitos, o sea la verdad es que son bastante cortos, pero porque tengo para el viernes otro vídeo del mismo tipo Pero un poquito más largo, entonces el vídeo que vamos a ver hoy, los vídeos que vamos a ver hoy Se tratan de la despedida de Diego Armando Maradona, el dios del fútbol argentino y mundial Pero es una despedida que hizo el 10 de noviembre de 2001 en la Bombonera, o sea con la equipación de Boca Juniors Y bueno, fueron diferentes jugadores clásicos a jugar en un partido, bueno era cuando ya se despedía Bueno, porque el último partido que fuese oficial lo tuvo en un superclásico contra River Que bueno, que acabó victorioso, o sea salió en su despedida victorioso Entonces vamos a ver este vídeo y luego vamos a ver otro vídeo más que bueno, que es también muy emotivo Que es el vídeo de la despedida que te hará llorar Llorar, no sé qué pasa con los vídeos que te hacen llorar, pero bueno Vamos a ver estos vídeos que espero que os gusten mucho El canal es de marca, el vídeo que trae llorar es del canal de marca, del periódico Y el vídeo de la despedida en la que sale hablando Maradona es de Joel Bon Que bueno, pues un saludito para todos los canales y un fuerte apoyo Se agradece un montón y vamos a ver los vídeos Es increíble No va, no va en el mundo Cuando yo se lo contaba No era, no era creíble Pero ahora el mundo Ve lo que es la hechada de boca y los argentinos La pasión que tiene por el fútbol Y la pasión que Que gracias a Dios tiene por un número 10 Que alguna vez le arrancó una sonrisa Yo la verdad que no puedo No sé con qué pagarle, la verdad Yo traté de ser feliz cuando el fútbol Y hacerlo feliz a todos ustedes Creo que lo logré Y la verdad que hoy no me lo esperaba Porque esto es demasiado Demasiado para una persona Demasiado para un jugador de fútbol Le agradezco con mi corazón Yo no me puedo llegar a imaginar lo que puede sentir una persona Cuando es querida Por todo el mundo O sea Es que O sea Es Y que en Argentina Pues no se Estarán más acostumbrados a A verlo Es que yo aquí Pues no estoy acostumbrado a ver Ningún famoso Ni nadie que sea Un dios Para todo el mundo Entonces Pero ahí en Argentina Como estaban acostumbrados A ver Bueno Y no solo a esto Sino a Messi también Y tal Pero es muy curioso O sea Es una sensación que dices Ostras Si es que voy a salir a Aquí por ejemplo En España sale Viene Mar O sea Messi por ejemplo Sale a comprar el pan Y Tiene ahí No puede salir Es que no puede salir directamente Aquí Aquí me imagino que será igual Espere Espere tanto Este partido Y ya se termine Ojalá que no se termine nunca Este amor Que siento por el fútbol Y que no termine nunca Esta fiesta Que no termine nunca El amor que me tienen Les agradezco En nombre de mis hijas En nombre de mi vieja En nombre de mi viejo De Guillermo Y de todos los jugadores Y de todos los jugadores De fútbol del mundo El fútbol es el deporte Más lindo Y más sano del mundo Eso no le quepa La menor duda a nadie Porque se equivoque uno No tiene que pagar el fútbol Yo me equivoqué Y pagué Pero La pelota no La pelota no se marcha La pelota no se marcha Quiero agradecerle a todos los jugadores A todos los jugadores Que hoy jugaron Y quiero un aplauso Grandísimo Grandísimo A todos los que hoy jugaron Hoy ha dado miedo A los que no vinieron Los sigo respetando Como antes No Para mi no cambia Absolutamente nada Quiero agradecerle a mi especial A Bielsa Y a Grandona Que podemos tener diferencia Con Julio Pero Yo digo que es el mejor dirigente argentino Porque nosotros Demuestra ser muy malos Gracias A A este templo Del fútbol Que la homonera Muchos caudillos Se cagaron En esta cancha Muchos caudillos Que decían Que jugaban En todas las partes del mundo Cuando venían acá Iban muchas veces al baño Por eso No hay cancha Como esta Para disfrutar Para Para presionar al rival Por eso Le agradezco a Dios Que haya creado la homonera Y que Y que me haya hecho de vos Aplausos 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 Ya lo sé Ya lo sé Yo estoy con todos ustedes A morir Y por último Por último quiero Quiero dedicarle Todas estas emociones Juntas a A Dalma y a Yanina Que son mis ojos Son mi alma Gracias porque Esto lo hicieron por mí Lo hicieron por ellas dos Buenas tardes y que este amor No se termine nunca Se los pido por favor En nombre de mi hija y de mi familia Buenas tardes y gracias Les debo muchísimo Los quiero mucho Voy a llorar y todo Yo tenía Cinco años Cuando Se vivió esto No sé si me habéis escuchado o no Por el Pero Yo tenía Cinco años Cuando se vivió esto Gracias Se lo agradezco Esto va para mi museo, viniendo de boca, viniendo del presidente de boca, siempre es un orgullo, de verdad. Muchas gracias. 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 Ya no quedaba nada más y creo que no he dicho nada durante el vídeo, pero porque no tenía palabras para decir absolutamente nada. O sea, me ha dejado boquiabierto el discurso, me ha emocionado muchísimo. No he llorado, pero me ha faltado muy poco, pero vamos, que bonito este momento, este relato que vivió la bombonera en ese entonces. Y bueno, vamos a ver ahora el segundo vídeo, a ver qué tal, que también he visto que es muy interesante. Luego, te tengo que contar algo, hoy es uno de los peores días de mi vida, porque pasé por todas, pero nunca por esta. Quise gambetear mil veces la noticia, como vos, pero no pude, no pude hablar, no pude comer, no pude creer que era verdad. Con vos se me fue un pedazo de mi familia y de cada familia de la Argentina. Claro, los que no nacieron acá no lo entienden, si nunca les silbaron el himno, les cortaron las piernas, o tuvieron que hacer el mejor gol de la historia para reponerse de una estúpida guerra. Sí Diego, ya sé que quizás pueda sonarte exagerado, pero este es uno de los peores días de mi vida, porque gracias a vos, viví los mejores. Los más gloriosos, los más románticos, los más mágicos, los más alegres, los más inolvidables. Diego, soy argentino, y hoy necesito estar al lado de otro argentino, para no extrañarte tanto. Bueno, pues se fue una estrella del fútbol no hace mucho exactamente, ya habéis visto que 2020, bueno, ya habéis visto, no, que os voy a contar yo a vosotros. Pero una lástima esto, he visto muchos partidos, he visto muchos vídeos de Maradona, he visto muchas cosas de Maradona, o sea, ha sido un referente para todo el mundo. Y bueno, me ha alegrado mucho ver este vídeo, espero que a vosotros os haya gustado muchísimo también, que hayáis recordado un poquito de vuestra estrella. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Vuestro like y vuestra suscripción se agradece un montón. Y tengo una cosita pensada para el viernes, que bueno, os la he comentado antes, pues os la comento ahora, que es otro vídeo estilo así de, también de Maradona. Pero bueno, fue algo más íntimo, más personal, que lo veremos el viernes, como digo. Y hasta la próxima.